Y les presento ahora al mago Mandrake Jr. Fuerte el aplauso para él. Gracias, Tatiana. ¿Cómo están, amigos? ¿Bien? Perfecto. Ahí en sus casas, ¿cómo se encuentran? Perfecto, ¿verdad? Ya lo veo. Muy bien, también. Cuéntanos qué magia nos tienes para el día de hoy. Bueno, traigo una magia para todos ustedes que es de estrellas. ¡Ay, qué mal! Una estrella en la cual, fíjense bien ahí en casa, porque tenemos algo que es nada menos esa estrella, Tatiana. Es una estrella en la cual, pues vamos a tratar de... que me amarren de este lado, si eres tan amable. Vamos a empezar a amarrar al mago. O sea, hay que amarrar cuello. Empezamos rápidamente por el cuello. Que no lo intenten en su casa de ninguna manera. Perfecto. Porque tú eres un experto en esto. Claro, en esta casa no hay que intentarlo. Aquí está el cuello. Empezamos ahora con mano. Esta es la mano que tiene que ir amarrada con una esposa. ¡Cuidado! Luego, la otra mano, ¿eh? La otra mano tiene que ir bien amarrada. ¡Así me ponen a mí cuando me porto mal! Y ahora nos vamos con los pies. ¿Qué te parece, Tatiana? Vamos a hacerlo. Fíjate bien, Pimpón y Gato Viudo, porque esto es algo de que tratamos de que nos podamos liberar. Así es de que primero hay que amarrar bien fuerte. ¿Qué te parece que tenga cuidado? Un pie. ¡Me da miedo! Otro pie. El segundo pie, que es el pie derecho. Ahí está. ¡Estoy que quiso de miedo! Y aparte los niños aquí lo pueden ver súper cerquita para que vean que no hay truco ni nada. ¡No hay truco con el mago! Difícil de poderse separar aquí porque ya está amarrado todo. Ya tenemos así como robot, ¿verdad, Tatiana? Ahora puedes dar una rueda de coche, una rueda de carro, ¿verdad? Así sí, nos giramos hacia allá. Y ahora sí, vamos a tratar de liberarnos en el menor tiempo posible. Para esto hay que subir la cortina. Ahora sí, por favor, viene. ¡Una, dos! ¡Ya las meritas de creíble! ¡Pimpo, que es que pueda! ¡Pimpo, que es que pueda! ¡Pimpo, que es que pueda! ¡Ya todo! ¡Han realmente realizado! ¡Pimpo, que es que pimpin! ¡Pimpo, que es que pimpin! ¿Qué haces aquí? No sé, yo estaba allá afuera platicando. ¿Qué pasó? Por travieso, ya ves lo que te pasa. ¡Pimpo, que es que pimpin! ¡Pimpo, que es que pimpin! ¡Por traviesillo! ¡Fuerte el aplauso para Mandrake Junior! ¡Pimpo, que es que pimpin, ¿verdad? Apareció aquí. ¡Apareció aquí por traviesillo! Ahí lo dejamos, ¿verdad? Ahí lo dejamos un ratito para que no haga travesuras. Y ahora los dejo con esta información bien importante. Pongan atención. ¡Mandrake Junior! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Gracias, Tatiana! ¡Chócalas! ¿Cómo se encuentran todos ahí en casa, aquí? ¡Bien, mamá! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, pues, se encuentran también que yo traigo algo para ellos, Tatiana. A ver. Traigo algo porque me dijeron que había que obsequiar algunos dulces. ¡Yo quiero dulces, yo quiero dulces, yo quiero dulces! Yo también, yo también. ¿Habrá dulces? ¿Verdad, Pimpón? Bueno. ¿Gato Viudo, quieres dulces? ¡Muchos dulces, por favor! ¡Pimpón, perfecto! ¿Los niños quieren dulces? Aquí es. Pero después hay que cepillarse los dientes. Claro, hay que cepillarse los dientes. ¿Por qué? Bueno, te... No son dulces. No son dulces. No. Eran dulces, Tatiana. Es mi amiga la Paloma, Tatiana. Mira. ¡Qué bonita! Ella es la que siempre le gusta estar con todos los niños. Le gusta estar siempre a ella. Pero déjame ver porque creo que sí traía dulces. Déjame guardarla por aquí. ¡Se me han tomado un polo asado! Déjenme ver, sí traía algunos dulces. ¡Queremos dulces! ¡Queremos dulces! ¡Queremos dulces! ¡No! Sí, 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 sí les traía, pero... ¡Ay, no hay nada! ¡Ah, caray! Otra vez las palabras mágicas. Palabras mágicas. ¡Una, dos, tres! ¡Abra! ¡Cadabra! ¡Perfecto! ¡Ya! Ahora sí debió haber. No son dulces, Tatiana. ¡Otra vez! ¡Es mi otra amiga la Paloma! ¡Ella es mi amiga! Bueno, ella es mi amiga, pero déjame ver porque según me dijeron había que guardar las palomas. A ver, guarda las palomas. ¡No se come! Las palomas y las seguido... ¡Queremos dulces! ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Perfecto! Vamos a ver los dulces. Déjame acercar esto un poquito para acá para ver si podemos... ¡Pimpamá! Pues... ¡Aparecer más dulces! ¡Qué onda! ¡Gato Viudo, ¿quieres dulces? ¡UCHO dulces, por favor! ¡Perfecto! ¡Déjenme ver! ¡A la una, a las dos y a las... ¡Tráigan las palomas! ¡Ah! ¡Es conmigo! ¡No, no son dulces, Tatiana! ¡Es mi amigo el conejo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Así es, José! Aparece nuevamente conejos, palomas y todo eso. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso para el mandrake, Junior! ¡Pero nos lleve los dulces para el próximo programa que lo invitemos! ¿Verdad que sí? ¡Sí! Y ahora nos vamos rápidamente a unos Cosmic Comerciales y regresamos con más diversión aquí en el espacio de... ¡Tatiana! ¡5, 4, 3, 2! ¡Espacio de Tatiana! ¡Wow, wow! ¡Vamos a soñar!